hola cómo están yo soy Cho y estamos en un nuevo vídeo en el cual les enseñaré a cómo hacer carteles con comandos acá una pequeña demostración en el cual si yo le doy clic me enviará a esta zona que está ahí que yo le puse el lobby además clic aquí y como ven me llama lobby y encima hace un sonidito bueno esto es fácil mira una pequeña explicación en un cartel se pueden poner que yo sepan cuatro comandos a la vez por cada línea de texto ok vamos a hacer que nos dé un cartel con colores no sé y que tenga comandos vamos a poner barra bueno ahora esta cosa que la pruebas gif a arroba ese nosotros bueno este es un cartel yo usaré el birch zinc que es la madera blanca y entre llaves ponemos blog bueno blog en pt tag y aquí dentro vamos a poner text 1 para la línea 1 text 2 página 2 así la 3 y la 4 que comenzamos en la línea 1 vamos a poner bueno primero las comillas simples esta y esta y aquí adentro ponemos ya doble comillas text dos puntos doble comillas ojo todo siempre doble comillas y aquí ponemos no sé hola sea un comando que nos diga hola ya vamos aquí adentro nomás comitas entre comillas recuerden clic en dos puntos y otra vez entre llaves ponemos dobles comillas acción dos puntos ponemos run barra baja comand después ponemos coma dobles comillas ponemos value value dos puntos y acá ponemos el comando que queremos pues poner en el cartel voy a poner 6 hola yo lo pongo aquí y le doy clic derecho como él dice hola y aquí podemos poner más cosas no sé por ejemplo que nos dé algo bueno chicos esto fue todo si quieren ver más vídeos míos con más tutoriales pues está en la descripción o venga mi canal deja tu like suscríbete comenta y nos vemos muchachos